En la oscura soledad, reconozco mi debilidad Te abro el corazón y te ofrezco lo que soy Quiero llenarme de ti Te amo, te amo Señor Quiero llenarme de ti Voy caminando hacia ti Te amo Señor Sin ti no puedo ser feliz Te amo, te amo Señor Toca mi corazón Quiero llenarme de ti Te amo, te amo Señor Señor Jesús Vosotros Danos siempre 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 No me mueve mi Dios Para quererte El cielo Que me tienes prometido Y me mueve el infierno Tan temido Tan temido Tan herido Tan herido Muéveme tus afrentas Y tu muerte Y tu muerte Muéveme en fin Pues si lo que yo espero Pues si lo que yo espero Lo esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Para creer en ti Para creer en ti